Aún acá, vamos a ver el nuevo disco para acá ¡Eso es el número de acá! ¡En el ambiente para acá! Ahora el grito para acá, como está ¡He! 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 Aquí están los unos, los niños ¡Lumbre,umbre! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Lambiente número uno! ¡Y sigue acá! ¡Está llama Mama Digital, del mundo C! Contame un sitio de grande de estos ¡Suscríbete al canal!